a un local. Terminaron llevando varios equipos informáticos. Esto ocurrió en un local en Villamorra. Llevaron celulares, llevaron accesorios, además otros objetos. El valor aproximado, según mencionó el propietario, 5 mil dólares. Los asaltantes se dieron a la fuga, utilizaron un vehículo de la marca Toyota. La cerradura de la puerta fue forzada muy fácilmente utilizando una herramienta y a pesar de que la alarma de seguridad se activó, los asaltantes llevaron estos equipos por valor de unos 5 mil dólares. Tenemos un caso de robo agravado, o sea que hurto agravado. Se forzó la puerta de acceso que sería de Blindex y se ingresó y aparentemente se llevó aparatos celulares de alta gama. Mil dólares según manifiesta el propietario. Por suerte no se rompió el vidrio. No se rompió el vidrio, solamente la parte de la cerradura.